No podemos dejarlos solos aquí arriba. Por muchas razones. Pero sobre todo porque... ...no tenemos la certeza de que se va a quedar aquí tranquilamente esperando. Acuérdate de lo que te dijo el comandante, ¿eh? No se preocupe, que yo me voy a portar bien. Más te vale. Teniente, por favor. Disponga usted que un grupo de caballería recorra de vuelta la ruta del convoy... ...y le diga a Ramos que reporte inmediatamente. ¡Asesor! Nosotros no matamos a gente desarmada. No hacemos como ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Los españoles andan por ahí como si ellos fueran los dueños de esa zona. No, Caridad y el doctor fueron exactos. Me lo suponía. Bueno, entonces mañana. Mañana. Exacto. Todos. Claro. ¿Por qué usted me pregunta eso? Por Cocú. No podemos dejarlo solo aquí arriba. Por muchas razones. Pero sobre todo porque no tenemos la certeza de que se va a quedar aquí tranquilamente esperando. Y cargar con él sería un estorbo. Ya me había olvidado eso. ¿Y si lo dejamos en casa, Caridad? No sé, no sé. Es riesgoso. Claro. Para él y para Caridad. Pero... Francamente. Si yo tengo que combatir, quisiera tenerlo lo más lejos posible. No, no, no. Y yo, y yo. Y yo también. Pero bueno, Capitán, ¿por qué no olvidamos de ese jíbaro por un momento y nos concentramos más en la acción? ¿Usted lo cree? Está bien. Usted dirá, comandante. Es el camino que va de Martíncillo a Camarín. Es el camino que va de Martíncillo a Camarín. Y se salen en tu camino. Los españoles andan, vaya... Se creen dueños de esto. Ahora, aquí estamos. Caminando. Ay, no sé. ¿Qué haces aquí? Vengo a una encomienda de Tancredo. Vamos adentro. No, no. El problema es que vamos a un lugar ahí y nos hace falta que nos cuides a... a Cocu. Cocu, ¿y ustedes no se pueden quedar con él? No. Bueno, ya, no me digas nada. Ya entiendo. Ven, Cocu. Buenos días, doña. Buenos días, Cocu. Acuérdate de lo que te dijo el comandante, ¿eh? No se preocupe, que yo me voy a portar bien. Más te vale. Bueno, ahí te lo veo. Cuídate. Ahora vamos a despertar a Juanito. Se puede decir que es interesante, sí. Ahora, ¿por qué mandó usted a los contraguerilleros de noche? No es precisamente el mejor momento para seguir un rastro de ese tipo, ¿no? Disciplina, señor Coronel. Pura disciplina que sus patanes necesitan. Han estado inactivos por mucho tiempo y bastante descontrolados, por cierto. Sí, sí, ya... Ya de eso hemos hablado, sí. Ya era tiempo de recordarles quién manda a quién. Además, se lo digo con toda franqueza, esas huellas no son tan importantes como pudiera parecer. A ver, explíquese usted. Verá usted, señor Coronel. El sargento Larra es un excelente veterano y muy buen observador. Podemos estar totalmente seguros de su apreciación de las huellas. Y por lo que cuenta, no eran más que dos bestias. Yo estoy seguro de que se trata de fugitivos, de esos empecinados sobrevivientes que se las pasan merodeando por los montes mientras se deciden a presentarse ante las autoridades. Sí, pero también podría tratarse de una pareja de exploración. Tampoco sería preocupante, señor Coronel, porque sólo podría tratarse de una pareja de exploración de una partida pequeña. Y en cualquier caso, ellos se darían cuenta de que Camarí no es presa fácil para ellos. No es. Concuerdo con usted, comandante. También sabemos que las únicas fuerzas manigüeras de consideración andan lejos de aquí y en Apurso. Añada usted que pronto, en cuestión de horas, se concentrará en este poblado una fuerza respetable. Aun en el improbable de que tengamos mambises por los alrededores, siempre podríamos contenerlos fácilmente. Cierto, pero convendría estar seguro de que nuestras suposiciones son correctas. Infórmeme usted de todo lo que averigüen los contraguerrilleros. De inmediato, señor Coronel. Bien, comandante, ¿y cómo siguen los preparativos de la plaza? Ah, a pedir de boca. Ayer mismo, y como disponemos de tan poco tiempo, despaché un grupo de intendencia para Martincillo. De modo que hoy deben llegar ya las primeras carretas. En las barracas queda poco por hacer y... los corrales deben estar dispuestos al caer el día. El sargentico no se equivocó. Él no es nuevo en este trajine. Oye, dentro de poco va a tenerle que pasar al cuchillo el caballo. Está bien trajinado. Sí. Tiene los cascos hechos leña. Revisaste las otras huellas. Ajá. La mayoría son de los caballos del sargento y sus hombres. Pero hay un par de huellas mambizas más borrosas. No más de una bestia. Entonces son dos. Vamos. Vamos a cruzar del lado allá. A ver qué encontramos, guarapo. Vamos. 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 ¡No! ¡No! ¡Mierda con la libre! ¡Mierda con la libre! ¡Mierda con la libre! ¡Mierda! ¡Mierda con la libre! ¡Mierda con la libre! ¡Señiro! ¡Ah! ¿Te demoraste? Cogí un poquito más para allá. ¿Y? Y nada, ni gado partido, ni doblado, ni nada de eso. Nosotros tampoco encontramos nada. Oye, Santana. Yo estoy pensando que si de al lado ya hay huellas. Y de aquí no. Que se fueron por ahí para arriba. Sí, guarapo. Seguro cogieron a contracorriente a buscar el firme. Si hubieran bajado por allá, hubieran salido al descampado. Yo pienso lo mismo que tú. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le caemos atrás? No. Ya esos dos nos llevan más de un día de ventaja. Ya. Ya deben andar por casa yuca. Entonces, ¿y viramos? Ajá. Vamos. Andando. No. 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 ¿Qué es lo que hay, Jen? Tazajo. ¿Qué? Tazajo. Baja, che, anda, baja. ¿Qué le parece? Usted, acérquese ¿Qué es lo que lleva ahí? Tazajo para la tropa ¿Nada más? Sí, todas esas cajas de tazajo Sí ¿Y qué? Se acabó la comida en camarí No, es que estamos Es que estamos llevando víveres desde Martincillo y otros lugares Porque se está haciendo una gran columna de las tres armas en camarí Entonces, quiere decir que se acabó la comida en camarí ¿Para qué llevan tanta comida para ahí? Para esas tres columnas, ¿no es eso? Los batallones ya deben estar en marcha ¿Qué más? No sé más nada, señor Alfere Diga, comandante Ocúpese de los prisioneros Ya usted sabe lo que tiene que hacer ¿Y qué piensan hacer? ¿Matarnos? No Nosotros no matamos a gente desarmada No hacemos como ustedes Arriba Dale, teniente Dale Ver esto Vamos a cargar Arriba Lo primero, San Libre Mi Parece que con esto tenemos bastante, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, con lo que tenemos aquí, nos sobra la mitad hasta mañana. Yo creo que nos pasamos. Es mejor precaver, compay. Sí, vete. Después de todo, no es trabajo por gusto, sino adelantado. Sí, señor. ¿Estás cansado, Esteban? No. Bueno, mejor, porque así podrás ir donde tú quieras. ¿No quiere que le ayude? Ya lo hiciste, ¿no? Aprovecha, muchacho. Cipriano y yo podemos seguir el trabajo. ¿Tú no crees, Cipriano? Así mismo es. ¡Vuela, vuela! Después paso por aquí. Ajá. ¿Has visto que esos crios no se cansan de jugar? Y eso que el tuyo te ha salido con fundamento, cara. Ajá. Se pega el trabajo como si fuera un hombre. La educación, Cipriano. La educación. Para llegar a ser un hombre de bien, hay que empezar desde chiquito. Que si no... Que si no... Si no... Después no tiene remedio. Así mismo es. ¿Seguimos? Vamos. Ya he terminado. ¿Hicieron todo lo que les dije? Sí. Bueno, pueden irse, pero tengan cuidado. ¡No vayan lejos! ¡No! 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 Correcto. Fíjese bien que la estiva se haga como se debe y enumere los bocoyes. ¿Pero qué hacen? ¡Más rápido, patanes! ¡Que es para hoy! ¡Teniente! A sus órdenes, señor comandante. ¿Cómo va todo? Sin tropiezo, señor comandante. Perfecto. ¿Ha visto al teniente Ramos? No, no lo he visto. ¿Cómo que no? ¿No vino con el convoy? No, señor. ¿Debía venir? Sí, claro. Él estaba al mando. ¿No está en el almacén? No, señor. Yo mismo recibí las carretas y despaché a las escoltas a las barracas. Pero a Ramos no lo he visto por ningún lado. Quizás ahí se quedó en Martincilla. No, no. Yo mismo le di instrucciones muy precisas. Debió venir a la cabeza del convoy. El sargento Larra ya salió, ¿no? Tempranísimo, como siempre. Sus patrullas... Sí, claro. Teniente, por favor. Disponga usted que un grupo de caballería recorra de vuelta la ruta del convoy. Y le diga a Ramos que reporte inmediatamente. ¡A su suerte! ¡Sargento! ¡Sargento! Deje lo que está haciendo y salga ahora mismo con los quintos que usted quiera. Debe ir a Martincilla por la ruta del convoy y encontrar al teniente Ramos. Cuando lo vea, dígale que debe reportar de inmediato. Órdenes del señor comandante. ¿Entendió? Sí, señor teniente. ¡Apresúrese! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Así es, así es, capitán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hace usted por aquí? Íbamos para el pueblo y como pasábamos cerquita, ¿no? Vinimos a hacerle una visita a la doña. ¿Ya cumplió lo que se le ordenó? Es que parece que alguien se asustó. ¿No piensa ir a reportar? El comandante está esperando sus noticias. A orden. Que quedas en buena compañía, mulata. De eso puedes estar seguro. ¿Está muy apurado, señor Sargent? Siempre hay tiempo. Bueno, acabo de pilar un poco de café. Si se espera un poquito, le hago la colada. Usted es tan amable como siempre. Pues vaya bajándose. Ustedes, ayuden ahí. No hay un imprevisto. Pase primero por intendencia y adecente, ese teniente. Sí, señor. Tiene cinco minutos para reportarse ante mí. ¡Cinco minutos, teniente! No se sueltene. ¡Dareto! ¿Viste? Va, yo prefiero mi palo. ¿Por qué tú no viste a Juanito como cogió a reír? Sin palo ni nada. Sí, pero la otra vez le metió un cajón por el güiro. Que es lo mismo que meterle con un palo, ¿vale? ¿Un cajón? ¿Cuándo fue eso? El otro día, cuando él fue al pueblo con mi mamá. Y cuando voló una esquina ahí y nos encontró... ¡Ay, no me dijiste nada, eh! Es que no te había visto hasta hoy. Usted lo sabe, porque ese mismo día fuimos a ver a los mambices. Ah, ¿también fuiste a ver a los mambices y no me contaste nada? Chico, ¿tú eres o no eres mi amigo, eh? Pero si no te había visto hasta hoy. Es verdad. Pero hubieras ido a buscarme, como lo hiciste ahorita. Pero qué cabezón eres, Esteban. No podía ir a buscarte, muchacho. Y si hubieras podido ir, iba, qué cosa. Ah, bueno. De todas formas, no podía ir. Tuve que ayudar a mi papá en el horno. Pero me hubiera gustado ir. La verdad es que le tengo envidia a los... ¿Se lo decimos ahora? Mejor díselo tú. De todas formas, la leyenda es tuya. ¿Cuál es el misterio de ustedes dos? ¿Tú quieres, Juan Diego? ¿El qué? Que si quieres vivir a los mambices, chico. Responde, ¿sí o no? Claro que sí. No te lo dije. Por eso eres mi amigo. Yo quiero vivir a los mambices. Pero no entiendo ni baba. ¿Qué hay que hacer? Hablen claro y venganse de tanto misterio. Vamos a formar... Una sección secreta de exploración. ¿Quiénes? ¿Cómo que quién, chico? Nosotros tres. Nosotros tres. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Explorar qué cosa? Mira, nos ponemos a vilar los panchos, los cortamos. Nos fijamos si tienen caballos o cañones. Sí, sí. Y van para acá o para allá. Si tienen mula o donde hacen trincheras. Todos nos fijamos en todo. Y después se lo decimos a los estos. Para que le caen arriba a los panchos. Sí, sí. Pero esto tiene que ser en secreto. Porque si nos cogen, no hacemos el cuento. ¿En secreto? Ni tu mamá, ni la mía, ni nadie. Nadie se puede enterar. Nadie, ¿eh? Ni el Pipi Cigarra, compadre. Bueno, ¿qué? ¿Te incorporas a la sesión o no? ¿Eh? ¿Vienes con nosotros o no? Yo, ¿para dónde va usted? Muy agradecido, señora. Una vez más. No, no, no. La agradecida soy yo. Porque usted me ha espantado de nuevo a esos tres descarados. Bueno, para mí es un placer servirla en cuanto usted necesite, señora. Ay, sargento, no diga esas cosas. Se las digo de corazón. Señora, no quisiera, pero debo retirarme. Hasta más, Ver. Tenga cuidado por esos caminos. Y más con estas noticias. Despreocúpese. Ya son diez años lidiando con estas noticias. Y aún peores. Hasta más, Ver. Vuelva cuando quiera, señor sargento. Siempre será bienvenido a esta casa humilde, pero decente. Gracias, caridad. Así que huellas de marigüero. Gracias, caridad. Gracias, caridad. Gracias, caridad. ¿Qué? ¿Está bueno? Un poco sucia el ánima, pero nada más. Pero eso no es problema. Se limpia ya. No me digas. Si no me dice otra cosa, capitán. ¿Qué fusil? ¿Satisface? Claro. Sabe una cosa. Verme otra vez con un fusil en las manos. Me ha recordado... ...cuando comenzamos. Parece que el primer fusil... ...no se olvida nunca. Claro. Sobre todo usted. Que se pasó una pila de mesas... ...y no se pasaron por analfabetos... ...para que no se lo cargan. Sí, pero recuerde que en aquella época andaban buscando un bachiller... ...para que sirviera de secretario o algo así. Como abriera la boca... ...me sacaban de fila... ...me ponían de frente al papeleo... ...y de eso nada. Además, por ser bachiller... ...me hacían alférez... ...y cuando aquello lo único que yo sabía de caballo... ...era que... ...que comían hierba. ¿Cómo iba a ponerme al frente de una tropa? Claro. ¿Y quizás? Quizás sea por... ...por aquel tiempo de... ...de simple número... ...que ahora me resulte gracioso andar... ...otra vez con un fusil en las manos. Y le voy a confesar... ...estoy... ...loco por estrenarlo. Bueno. De eso hablaremos con más calma... ...capitán. ¿Qué le preocupa? Lo mismo que a usted, supongo. Lo que le dijo el Teniente IQS sobre la columna. Exacto. Nuestra primera batalla salió de maravilla... ...capitán. Pero fue cosa de niño. ¿Y si es verdad que esa columna española... ...se está formando? Tenemos algo muy importante a nuestro favor. Caridad... ...y el doctor. Cierto. Alférez. Ordenia, comandante. ¿Está usted... ...muy cansado? ¿Yo? No. Bien. Necesito que salga usted enseguida. No pudo escuchar nada más. No. Ya le digo. Solo pasé a darle un vistazo al registro cuando llegamos. Pero... ...puedo... ...averiguar. No. No pregunte nada, Silvano. Limítese a escuchar. ¿De acuerdo? Como usted diga. Bueno, doctor. Doctor, me marcho. Bueno, Silvano. Se marche porque usted quiere. Aún tengo muchas cosas que hacer. Con esta recaída de Amelia... ...tengo que encargarme de todo. Imagínese. Bien. Vaya lo suyo. No le retengo más. Pero recuerde lo que le dije de Amelia. Lo de ella es más de la cabeza que del cuerpo. Para el trabajo que me está haciendo pasar da lo mismo. Aunque... ...me da el pretexto ideal para venir a verlo... ...y traerle lo que le traigo. A veces las enfermedades son útiles, sí. Como ahora. Bueno, doctor. Hasta luego. Y... ...esconda bien ese papelito, por amor de Dios. Nadie mete la mano aquí. Despreocúpese. Caramba. Parece que tenemos una buena noticia. ¿Se cree que es el dueño de la calle? Doctor Velázquez. Acompáñenos. Ya santo de que... Esperá usted, doctor. Es que el señor comandante Zúñiga... ...le requiere con urgencia en el cuartel. Él dijo de que usted entendería. Bien. Espéreme un momento... ...que enseguida estoy con ustedes. Cacho de bruto. Qué manera son ese de dirigirse al doctor, ¿eh? Mira, que si le da las quejas al comandante... ...no le vas a pasar nada bien, ¿sabes? ¿A mí qué? Ah, no te importa, ¿verdad? Deja que te manden a correr por esos montes... ...detrás de los bandoleros. Por soquete. Vamos. 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 ¿Qué es eso? Tastajo. ¿Tastajo? Se lo manda, Tancrero. ¿Y dónde lo consiguieron? Luego te cuento. ¡Qué rico! Resuelva eso inmediatamente. Su saldo en el comandante. Sabía que vendría usted de inmediato. ¿Quién se iba a negar con esos dos? Ah. Disculpe usted que no le haya enviado mi ordenanza... ...pero es que se trata de algo urgente. Eso me supuse. ¿Para qué se me necesita y aquí, en el cuartel? Es que acaban de traer varios heridos... ...y como nuestro médico sigue en cama, pues... A don Felipe aún no se ha repuesto. No, por desgracia. Así que no me queda otra alternativa que pedirle ayuda a usted. Hombre, no faltaba más. ¿Dónde están esos heridos? Por aquí, doctor. Venga. ¿Qué tipo de heridas tienen? De bala y de arma blanca. Ah. De bala y de arma blanca. Pero, ¿cómo te enteraste? El sargento Larra vino y se lo saqué en la conversación. ¿Siguieron las huellas? No sé, Chen. El sargento tampoco lo sabía. Pero por lo que Santana le dijo delante de mí... ...parece que no le dieron importancia. O bueno, yo no sé. Yo no sé si es que el sargento se confundió... ...o es que los contraguerrilleros no le dieron importancia. No sé. No sé. Y puede ser. Aunque será tan credo quien decida sobre eso. ¡Papá! ¡Chaya! Ganaron. Había muchos panchos. ¿Tiraron muchos tiros? ¡So, caballo, Juanito! ¿Quién te dijo que nosotros fuimos a pelear, eh? Ay, Alfredo, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Y tú cómo lo sabes? Que yo sepa nadie te dijo nada, ¿no? Bueno, Alfredo, yo no soy bobo. Para aquí ya está todo el mundo limpiando los fusiles... ...y afilando los machetes con tremenda carefía. Seguro que le iban a bajar a los panchos, segurito. Seguro, segurito. No se lo dije. Al bicho ese no se le escapa nada, Alfredo. Ya veo. Si no fueras tan chiquito, te iba a ser explotador. Eh, pero... ¿Y en qué andan ustedes? Nosotros. Nosotros fuimos a bañarme en la poceta. ¿No nos van a decir nada? Sí, después, después. Ahora tengo que hablar con tu madre. Cosas de mayores. Bueno, vamos. Los muchachos afuera. Está bien. ¿Vamos? Vamos. Manigüeros. ¡Mambices! No se acaban nunca. Menos mal que son solo una partida, que si no, nos dejan sin convoy. ¿Por qué se permitió que el convoy se fuera adelante? Ramos no quiso atrasar el convoy por una carreta atascada. Otras veces se ha hecho lo mismo sin que nada pasase. Y como que hace tiempo que no ha habido manigüeros por ese territorio, pues... Ah, sí, pero ahora ya ve usted. ¿Está usted seguro de que esa partida insurrecta no tiene relación alguna con aquellas huellas, la que encontró el sargento Larra? Completamente seguro, señor coronel. Según Santana, solo eran dos hombres. Y se dirigían hacia las montañas, en un rumbo opuesto al de Martincillo. Santana y sus hombres siguieron el rastro durante un buen trecho y no tienen la menor duda. Nada, que es lo que habíamos supuesto. Un par de manigüeros a la desbandada. Confía usted en el informe de Santana. No veo razón por la cual dudar, señor coronel. Los contraguerrilleros son unos vallacos, es cierto, pero... ...saben bien su negocio. Bien. Entonces por esa parte podemos estar tranquilos. Claro que tenemos que hacer algo para liquidar esa partida. Ciertamente no constituye mayor peligro, pero... ...si no hacemos nada, corremos el riesgo de que nos vuelvan difíciles los caminos. Sí, y todavía quedan víveres por traer de Martincillo. ¿Muchos? No, no, no. Ya el grueso está aquí, en el almacén del cuartel, por suerte. Las primeras compañías de esa columna deben llegar hoy mismo, ¿no? Sí, antes de que caiga la noche. Bien. Vamos a aprovechar esa concentración de tropas. Para batir a los marigüeros. Muy sensado de su parte, si dispondremos de más hombres. Y no solo por eso, Zúñiga. Recuerde usted que cuando esa columna parta, nos quedaremos reducidos a la mitad. Con una guarnición tan exigua, poco podemos hacer y los marigüeros terminarían campeando por sus fueros. Tiene usted toda la razón. Bueno, ¿qué? Suelta, suelta. Dice mi papá que los panchos van a formar una columna en camarín. Él tiene que saber bien cómo es la cosa. Mi mamá mañana va a ir a averiguar al pueblo. No pudo oír más nada porque a Bilo por poco me coge. Ya sé, una columna. Vamos a meternos en los pueblos y vigilar la columna esa. Ey, ¿por qué no? Tú no puedes ir, Cocu. Tú no eres el pueblo. Si te ven, van a querer a averiguar en ese día. Déjanos ahí la bestia de mí con su mamá y así averiguamos. Estamos fritos, Esteban. ¿Pero por qué? Mi mamá mañana me manda para tu casa. Ella no quiere llevarme. Ella dice que vamos a hacer estos... Estos bozos. Sí, sí, eso mismo, que vamos a hacer estos bozos. Quiso decir que podría ser peligroso, ¿no? Debe ser. Bueno, ¿y qué? Los exploradores no se reatonan, compay. Es todo como tú dices, Cocu. Pero vamos a tener que irle escondidos. Escapados. Pero si somos una sección secreta de exploración, ¿tenemos que hacerlo todo escondido? ¿O qué te crees tú? De todas formas, tú no puedes ir. Te van a coger, seguro, seguro. Es verdad, Cocu. Pero si yo no voy a ir, caballero. Ustedes son los que se van a ir delante. Yo me quedo atrás para cubrir la retirada. ¿Cubrir la retirada? Sí, chicos, así hacen los exploradores. Van dos o tres delante, pero siempre dan uno atrás, por si las mocas. Es verdad, Ash. Acuérdate que yo estoy con la mombizá, desde que era así, ¿oí? Si nos dividimos en tres grupos y no nos dejamos ver, podemos hacerle creer al enemigo que somos una fuerza mucho mayor. Yo pienso que debemos concentrar la atención en los caseríos. En los caminos podemos tirotear a las columnas, perseguir alguna que otra vez una patrulla, pero si de verdad lo que queremos es calentarle la zona a los panchos, lo que tenemos que hacer es sustraerle uno o dos caseríos, aunque sea por una sola. ¿Cero que usted dice? Claro que se puede hacer. Si lo preparamos bien. Eso sí, si lo preparamos. Pero tenemos una impedimenta, capitán, que es que le vamos a mostrar al enemigo entonces nuestras verdaderas fuerzas. Nos hace falta... Nos hace falta reclutar gente, Tancredo. Y para eso lo mejor es dar tea y machete. Mire, si logramos tomar un caserío por aquí y un caserío por acá, no solo vamos a poner en jaque a los españoles, sino que le vamos a demostrar a los guajiros que todo ese cuento del fin de los mambices es pura patraña de los españoles. Perfecto. Claro está que corremos el riesgo de enseñarnos en números, pero como usted mismo dijo, si lo planeamos bien... No, no, no. Acepto. Acepto su idea, pero solo en sentido general. Después vamos a reunirnos a cada paso para ver, escoger los momentos que nos convengan. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por el momento, aprovechemos la presencia de esas compañías que llegan hoy y démosle al convoy de mañana una escolta bien fuerte a ver si los manigüeros se atreven. Que sea el mismo Ramos quien vaya al frente. A sus órdenes, señor coronel. Ah. Y no quiero saber de ninguna carreta separada del convoy, ¿eh? No, señor. Bueno, ¿qué? Por mí... De todas formas no tenía que ir al pueblo aunque fuera solo. No me digas. Y dejarme tirado como la otra vez. Créete. Los paso a buscar mañana tempranito. Mañana. No, no, no. Aquí tiene su café, vio. Buen día tenga la familia. Buenos días. Que así sea, Cipriano. Entre hombres, aquí no se cobra la entrada. Enseguida le traigo un poquito de café. Ah, está bien. ¿No quieres un poco de ñame? No, no, no. Ya yo acabé de desayunar. Siéntese, Cipriano. A usted se le pegaron las sábanas hoy, Cipriano. Sí, señor. Hoy me la di de remolón. ¿Para qué decir otra cosa? Aunque no se puede decir tampoco que mi compadre madrugó mucho porque todavía está fajado ahí con el ñame de desayuno, ¿no? ¿Verdad? Tú sabes lo que pasa, Cipriano. Algunas veces hay que darle un poco de gustillo al cuerpo. Así mismo es. Aquí tiene su café. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes no pensaban llevarse a los niños? Yo no había pensado en eso, Cipriano. No, no. Yo creo que no hace falta, don Antón, porque ayer adelantamos bastante. Mira, mejor se queda contigo. Aquí te ayudo. No, no. Lo que yo tengo que hacer mejor lo hago sola. Mira, Esteban, pueden irse a jugar. Pero eso sí, sin alejarse. ¿Está bien? ¡Ey! Aguete un momento ahí. Lléveselo, Isa, con ustedes. ¿Y esa cara, Esteban? Mamá, es una pesada y lo ha hecho a perder todo. ¿Usted no ha oído a su madre? Me parece que le está buscando las cuatro patas al gato y le va a encontrar cinco. Vaya a buscar a su hermana calladito la boca. Sí, papá. Ay, yo no sé qué pasa con estos muchachos. Siempre están encontrados. Cuando no es por una cosa, es por otra. Eso es ahora que son chiquitos, como hay. Cuando yo tenía esa edad, me pasaba el día entero fajado con mi hermana. Sí. Pero eso se le quita. Yo sé, yo sé que eso pasa. Lo que pasa es que antes me van a volver locas, ¿sabes? Bueno, está bueno, chachara. Tendremos mucho que hacer. Nos vamos. Vamos, vamos. Tendremos mucho que hacer. Ay, este es un guía, este es un guía, un guía, un guía. Así que un guía, ¿no? Esa es un guía chica. Venga. ¡Vamos, vamos! Se nos voy a echar a perder todo el plan. Tuve que traerla. No había más remedio. No me imagino. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que yo se muevo para el pueblo. Vamos a tener que inventar algo. Si no, Issa es otra cosa. ¿Por qué no nos llevamos a Eloisa? Llegó enos una hembra. ¿Llevarnos a Eloisa? Sí, ¿y qué? Oye, la verdad que eso no estaba en el plan. Después va a contarlo todo. Bueno, ya ya se dio cuenta de que andamos en algo, porque... Vaya uva, no es. Primero te ayudo a ti metido tras la mata eso. Y ahora nos está viendo hablar con este. A que ya se dio cuenta, ¿va? Es verdad. Pero es que somos una sesión secreta, compadre. ¿Secreta? Si no hacemos algo, el secreto ese no va a durar mucho. ¿Y si la asustamos? Sí, si la metemos miedo para que no diga nada. Tú no conoces a mi hermano. ¿Y por qué nos vamos a llevarla, a ver? ¿No hay mujeres, mamisa? Sí, sí hay. A tu vez. Pero son mujeres, compadre. No son niñas. ¿Y qué tienen de malo las niñas? Eloisa. No. A ver tú, ¿qué tienen de malo las niñas? Bueno, no es serio. Nada, no tienen nada de malo. Entonces, ¿por qué no puedo ir con ustedes? Eloisa, te vas a ganar un viandazo. Y lo cuento en todo tonito. Es que vamos a hacer unas cosas ahí. Cosas de hombres. Vaya, es mejor que no van las niñas. Por si acaso. ¿Ya oíste, Eloisa? Cosas de hombres. No me digas. Entonces, ustedes tampoco pueden ir. Porque todavía no son hombres. Es un inflexivo religioso. Es verdad. Bueno, ¿cuál es el misterio de ustedes? ¿Y juras que no vas a contérselo a nadie? Otra vez. ¿Lo juras o no? Está bien, lo juro. Bueno. ¿Tú sabes quiénes son los mombices? Yo no soy monga, Juanito. No es eso, chica. Es que vaya... Que los mombices están por aquí. ¿Por aquí? Sí, chica. Por aquí. Cerquita, cerquita. ¿De dónde tú crees que salió este? ¿Tú eres mombica? Bueno, mombí, mombí. Sí, yo soy mombí. Ah, ¿y ustedes piensan ayudar a los mombices? ¿Y para qué se forman tanto misterio? Eloisa, eso no es cosa de juego. Si los Panchos nos cogen... Sí, Eloisa. Es peligrosísimo. ¿Y qué piensan hacer ustedes? Vamos a explorar. ¿Explo qué? Explorar, chica. Vigilar a los Panchos para ver qué van a hacer. ¿Y quién los mandó? Nadie. Es que nosotros somos una sección secreta de exploración. ¿Entiendes? Ah, secreto. Vaya, con eso no queríamos decirte nada. Porque si tú se lo cuentas a cualquiera, nos embarcamos. Yo no voy a contar nada. Lo juré. No, no, mami. Pero si no me llevan con ustedes, lo cuento todo. No se olvide de lo primero que le dije. No debe dejarse ver por el enemigo de ninguna manera. Solamente ocúpese del dichoso caballo ese. Y venga para acá inmediatamente. Muy bien, comandante. Con su permiso. Arriba. Capitán. ¿Qué se sabe de cómo? No tengo idea. Pero tampoco me he preocupado por él, la verdad. ¿Qué estará haciendo el diablito ese, cara? ¿Quiere que lo mande a buscar? No, no, no. No hace falta, no hace falta. Solamente busque a alguien que se ocupe de ver qué está haciendo y que no le quite el ojo de encima. Ahí. Ahí seguí, ya lo detengo. Buenas. Buenas. ¿Qué los lleva por este camino? Vamos para el pueblo. ¿Al pueblo? Sí, señor. ¿Y no andarán escapados? ¿Escapados? Claro que no, señor sargento. ¿Cómo íbamos a andar escapados? ¿Y si usted nos mete preso? Está bien, está bien. Continúe en su camino. Con permiso, señor sargento. Adelante. Y pórtense bien. Sí, señor. ¿Viste por qué no pueden venir con nosotros al pueblo? Sí, sí. El pueblo queda un poco más para allá en la curva esa. Tú te quedas ahí. Nos esperas. Ajá. Pero no se demoren mucho. No. Y fíjense bien en todo. Desde los zapatos hasta los sombreros. Sí, Coco. Bueno, agilen ya, que si no me voy con usted. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Tuve que esperarle un poco, sí Es que tuve que salir a hacer una diligencia En cosas que ya no puedo encargar a Rufino Entiendo Pero, ¿y usted qué hace aquí? No es que me moleste, ni más ni menos, ¿eh? Pero habíamos quedado en que sería yo quien iría por su casa Es verdad, doctor Pero es que traigo una encomienda urgente Yo también le tengo una Pero, venga, venga la de usted primero Ayer nuestra gente le hizo la emboscada a los Panchos Por el Martincillo Y aparte de las armas y la carga que tenía la carreta Dejaron a los Quintos en paños menores Ya sabía yo que usted se enteraría rápido Bueno, al grano En esa misma emboscada, el comandante se enteró De que los Panchos piensan formar o están formando Una columna de las tres armas en este pueblo Y le pide que, por favor, le averigüe como urgencia ¿Qué hay de cierto en eso? Espérese un momento ¿Y qué se sabe de Cocu? Bueno, yo le encargué a Monguín, como usted me dijo Que lo buscara y le echara el ojo encima Ajá Él debe estar a reportar porque sabía por dónde andaba Cocu Menos mal Menos mal Ya me tenía preocupado el diablillo ese Ley Se llevan la mitad de la guarnición ¿Qué le parece? Una buena noticia, ¿eh? ¿Qué le parece? Caramba Y yo cotorreando chismes como una pueblerina Y la tengo aquí usted sin poder irse Vamos, caridad, que le acompaño No, no, doctor Deje, muchas gracias No se moleste ¿Qué molestia? Tiene ocho cuartos Para mí es un placer Además tengo que ir a hacer una gestión ahí Bastante fastidiosa Por cierto, ¿tiene bien guardado el papelito? Sí Bien, vamos ¡Adi General, no! ¡Adi, beginning! Así mismitico lo quería con él. Cuidadito con moverse. Cuidadito. ¿Pero qué hace usted? Métete en lo tuyo. Oye, chico, no sea abusador. ¿Y a ti qué te importa? ¿Eh? Cállate. Si no quiere que te meta un par de jalas sobre el lobo. Cuidadito con moverse. Señor sargento, señor sargento, salve a mi hermano. Este hombre se lo quiere llevar. Ay, señor sargento. Oye, suelta a esos niños. ¿Qué tú dices? No lo sueltas o te caigo a ti, lo quiero ahora mismo. ¡Sofrasco! Pero, es que estos, estos vejigos, son laborantes. Eso, marigüero. ¿Qué rayos pasa aquí? Nada, sargento. Que ese brimón se niega a obedecer. ¿Esto qué es? Señor sargento, su gente está equivocada, ¿sabe? Esto yo no... ¡Suéltanos! ¡O lo hago, carajo! ¡Arriba! ¡Al cuartel! ¡Todos al cuartel! Vamos a aclarar este espectáculo. ¡Arriba! ¡Juanito! ¡Mamá! Un momento. Son sus niños, señora. Señor sargento, ¿qué han hecho los niños? ¿Quién es usted? Disculpe, con la premura olvidé presentarme. Soy el doctor Velázquez Mora, médico de este pueblo, y amigo personal del jefe de la plaza. Ya a esta familia la conozco hace muchos años y respondo por ella plenamente. ¿Qué hicieron los niños? ¿Le faltaron el respeto a la autoridad? No, no. Que yo sepa... Sí puedo decirles que este sujeto los mantenía encañonados. ¿Encañonados? Ah, es Regino. Lo conozco. ¿Y quién no? Es un contraguerrillero local. Así que un contraguerrillero. Bueno, doctor, sea lo que sea, me lo llevo para el cuartel. A él y a esos niños. ¿A los niños? ¿Por qué? Eh, señor sargento, me permite usted una sugerencia. Yo pienso que este es un... un incidente sin importancia. ¿Por qué no deja usted en libertad a los niños? Si necesita testigo, pues... Una persona adulta es mucho mejor. Está consciente de todo. Hay más fundamentos. Yo mismo los puedo acompañar. Pero, doctor... No, 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 no se preocupe usted. Ya le digo, por esa familia respondo yo plenamente. Está bien, doctor. Puede venir con nosotros. Llévese a sus niños, señora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me dé tantas gracias. Y no deje solo a esos críos. Para la próxima. No, señor sargento. Vamos, malcriado. A ver. ¿Quién de ustedes viene a testificar lo sucedido? Si va el doctor, yo voy. Vamos, vamos. Vamos. Hasta aquí. Tú te quedas. ¿Eh? ¿Por qué? Caballo, pa' chino. Chino, busca caballo, ¿sí? No, tú te quedas. Chino, ya. No seas indisciplinado. El caballo tuyo lo voy a buscar yo. Además, tú no sabes lanzar caballo. ¿Quién no? No, tú no sabes. Si no, mape, si no sabes. Tú no sabes lanzar el caballo. Te va a lanzar a ti. No, ay, choco, mape. Bueno, bueno, ya. No estamos para hablar, pobre. Ahora. Vamos a abrirlo. Por aquí. ¡Ey, ellos chilen! Al criado de desobedientes, que son los dos. ¡Los dos! Y de contra traen con ustedes a la niña. Que va, ustedes conmigo no vienen más al pueblo. ¡A nada! ¡A nada! Pero mamá... Pero mamá, nada. No me repliques, Juanito. Más vale que te quedes callado. Y por suerte llegamos el doctor y yo, porque si no... ¡Ay, Dios mío, que no gana uno para disgusto con este chiquillo! ¡Juanito, muchacho! ¿Y tú qué haces ahí? ¿Yo? Estaba buscando, niña. ¡Alferi! ¡Ay, para escoger! Sí, pero escoge desde aquí mismo, eh. En medio de ese potrero y cerca del fortecito ese, eres un blanco perfecto. Así que no vas a tener tiempo de escoger ni nada de eso. Ya escogí. Acuérdese que al chino marrullero ese le gustan los blancos. Vamos a esperar un ratico más. El sol está bien alto. Y dentro de poco los panchos se ponen a dormir la siesta. ¿Y eso fue así, sin más? Sí, señor comandante. Yo estaba ahí al lado de ellos. Gracias por haber venido. Puede usted marcharse cuando guste. Con su permiso. Hasta luego, doctor. Así que, manigüeros. Tres niños. Tres chicuelos que no levantan un palmo del suelo. Puestos en plan de laborantes manigüeros por obra y gracia de su cobarde estupidez. Pero, señor... ¡Cállese! Oígame bien, Regino. Ya estoy harto de oír sobre usted y de sus estúpidas reyertas con esos chiquillos. La próxima vez, téngalo por seguro. Lo mando de vuelta al presidio. ¿Me entendió? Sí, señor comandante. Pierde fe de aquí ahora mismo. Haga que le devuelvan las armas a este imbécil. Sí, señor comandante. Gracias, señor comandante. Dele las gracias al doctor Velázquez, que no sé por qué diablos ha intercedido por usted. Si por mí fuera... ¡Dele, dele! ¡Acabe de largarse! ¡Un momento! ¡Un momento! Una cosa, Regino. Si a este vecino que acaba de salir de aquí le pasa algo, así sea lo más mínimo, usted será quien pague. ¿Me explico? ¡Lárguese! ¡Lárguese! Francamente, doctor, no entiendo por qué diablos usted intercedió por el cretino ese. Bueno, comandante, el incidente no tuvo mayores. Lo cierto es que Regino es un perfecto a lo normal, pero ahora está al servicio de España. Y no me pareció sabio abochornarlo públicamente. Creo que le basta con ese raspa polvos que usted le ha dado y esa advertencia. Es usted muy perspicaz, doctor. Por esas mismas razones accedí a su petición y no lo pasé por las maquetas de la compañía como era mi deseo. Uno se las pasa tratando de mantener la paz y la tranquilidad en este pueblucho, mientras esos imbéciles siempre están dando dolores de cabeza. Son criminales, comandante. Son peligrosos por sus bajos instintos. La inactividad, la tranquilidad y la paz no se han hecho para ellos. Sí, la inactividad. Algo habrá que hacer. Mándelos a cazar manigüeros. Es para lo único que sirve. ¿De dónde sacó eso de los manigüeros? Midiote, ¿de dónde sacó eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.